Las nuevas dependencias ubicadas en Lautaro Navarro 353 permitirán acoger a los consumidores de la zona entregando un mejor servicio de atención, consultas, reclamos y además de servicios sanitarios y condiciones de accesibilidad para personas con necesidades especiales. La directora regional de CERNAC, Pamela Ramírez, invitó a los consumidores de la región a acercarse hasta estas nuevas oficinas y hacer llegar sus consultas y reclamos en materia de consumo.